Y en los próximos capítulos del amor invencible, Jeremías será trasladado a la prisión donde ahí recibirá una buena paliza de parte de unos presos que fueron también los que golpearon a Gael. Así que Jeremías pagará muy caro en la cárcel por todos sus crímenes. Más adelante veremos a Rancés que le hará una llamada a Gael y amenazará a éste con eliminar a la persona que más ama, refiriéndose a Leona. Así que la vida de Leona está en peligro y Gael será dejado en libertad porque más adelante veremos a éste enfrentándose con Rancés y Rancés le dispara a Gael en el hombro y escapa y vemos más adelante que Leona se va detrás de Rancés para capturarlo. ¿Cuál será el terrible final de Rancés? Y por último veremos a Leona vestida de novia esperando en el auto. Al parecer Leona se va a casar y lo más probable que esta boda sea con David ya que Gael renunció a Leona. Pero en esta boda pasará algo inesperado pues luego veremos a Leona saliendo de la iglesia con sus hijos. Lo más probable es que ésta a último minuto deje a David plantado en el altar.